Música Música Otra dimensión es que todo el mundo ahora volverá a entrar en escena después de haber sido madre Es una experiencia preciosa, es indovidable Sí, es verdad que ser madre te da otra perspectiva de respetablo, de cómo enfrentar el miedo, de cómo enfrentar esas cosas que se entienden en los niños y sí es verdad que le da importancia a otras cosas. Y por ejemplo, el simple hecho de estar repeinándote para salir a la escena, para preparándote ya es otra magia, otra forma de verlo, pero a lo mejor antes no le daba la importancia que tiene y si te puedo decir lo que más amo es poder dejar. El baile, la barca, la música, la ocupación, desde mi chiquita, desde mi esposa, expresarlo de una manera. Bailamos y me da la importancia. Yo siempre intento trabajar con gente que me aporte absolutamente confianza, tanto en el escenario como fuera, porque también luego viajamos mucho, estamos juntos juntos y es necesario que haya esa complicidad entre todo, todas esas, si pasamos las fatigas, porque las pasamos todos juntos y todos a una y si hay alegría, es para todas las fatigas, ¿no? Y de verdad que da un grupo de profesionales impresionante, de los mejores que hay a dar un diapagama y aparte de eso, en la mañana también lo que me da aquí, de verdad. Bueno, Belén López para mí es un antes y un después en el concepto rítmico, aparte técnico, una cosa natural que ella tiene, que me sorprende a todos, toque con el músico que toque, ella está súper preparada en todo y aparte tiene un pedazo de corazón bailando y que crea, sobre lo crea o vuelve a crear. Entonces, para mí es un antes y un después. Fresco, potente y al grano. Es natural. La Belén es nueva generación. Es una difusión grande de lo que es el flamenco, a través del cante, la guitarra, el baile, con Belén, que es un prodigio de niña, de cómo baila. Desde que salió de chiquitita, pues ya demostraba grandes cualidades y a través del tiempo, pues ha ido mejorando, ¿no? Entonces, hasta ahora, pues ya sabemos quién es Belén López, una gran figura del flamenco. ¡Bien! 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 Gracias.